Hola, me están haciendo una pregunta por aquí por Instagram y me dicen Hola, te cuento, Marucci ya está en casa desde hace tres días, come bien y creo que las medicaciones le están haciendo el efecto deseado. Pero no hay manera de que salga de su escondite cuando hay humanos en la habitación. Algún consejo, me manda una foto, el escondite de Marucci es terrible porque es súper estrechito, pero ahí está la gata metida. Dice, por la noche sale a investigar la habitación, se tumba en la cama, pero se abre la puerta y sale corriendo y se esconde. Bueno, cuando tenemos un gato que acaba de venir a vivir con nosotros, es normal que tenga un periodo de adaptación a nuestra casa, a nosotros, y que haya veces que incluso sean un poco desconfiados y que no quieran estar a la vista cuando estamos nosotros por ahí dando vueltas por su territorio. Me estás diciendo que además Marucci está metida en la habitación y que cuando tú abres la puerta es cuando se va y se esconde. Por lo que estás diciendo va ganando terreno dentro de la habitación, ahora falta que lo gane en el resto de la casa. No sé si está encerrada dentro de la habitación porque ya convives con otro gato y le estás haciendo la cuarentena, pero si no es así, si ella está sola en casa, yo te recomendaría que le dejaras la puerta de la habitación abierta y que poco a poco ella ya vaya explorando el resto de la casa. Eso es muy importante porque así ella va a darse cuenta de los ritmos que hay en casa, de quién convive con ella, de los olores, y no va a extrañar tanto que tú vayas a entrar de repente en la habitación y demás. Una cosa en contra que me estás contando que le está pasando a Marucci es que le estás dando medicaciones, entonces es normal que te tenga un poco más de respeto porque si la única vez que te ve es para que le metas una pastilla o le metas un jeringuetazo de jarabe, pues es normal que diga, ¿qué haces aquí? Me voy a esconder, no vaya a ser que vengas otra vez con las mismas. Entonces, sí te recomiendo que además de todo eso vayas intercalando poco a poco algo de juego o que cuando entres a la habitación no sea solamente para darle el jarabe, sino que de repente le dejes un poquito de comida húmeda, algún premio, algún juguete, para que ella poco a poco vaya perdiendo ese respeto que te tiene. Nosotros hemos hablado de cómo ganarse la confianza de un gato en el canal principal con unos gatitos que se llamaban Jackie y Soba, que eran para comérselos. Te voy a dejar por aquí el vídeo para que te pases, a ver si puedes coger algunos tips que te puedan ayudar con Marucci. ¿Y esto para qué consejo era? Esto es para que cuando te vayas acercando, que no lo hagas de una forma brusca, sino que más bien te tumbes en el suelo, te esperes que ellos se acerquen un poco más a ti, juegues un poco con ellos. Si básicamente es que ellos no te vean como si fuera una amenaza, ¿sabes? Porque se hace un movimiento muy brusco, te has dado cuenta que cuando me he sentado, hace un movimiento que ellos no se esperaban, y han hecho así, se han quitado de mi lado porque ellos no esperaban que hiciese eso, ¿sabes? Gracias. 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 Gracias.